Con el desgarro que provoca la pérdida y el dolor de la muerte, Amanda y Tamia cantan a su padre Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado tras un mitin político en Quito. Cantan para recordarlo, en un momento sobrecogedor. Amanda, de 33 años, y Tamia, de 27, recuerdan la faceta de escritor y poeta de Fernando Villavicencio. Y yo escribo poesía siempre, toda mi vida, por él. Él fue un artista y siempre le decía yo, papi, ¿por qué elegiste la política? Vámonos a la playa a escribir y a ser felices y a vivir una vida tranquila. Y él decía, hija, el poder es para todos. Y mientras sea de una forma diferente, no voy a descansar. Hija del alma, hija de mi corazón, así nos decía a las dos, amorcito. Creo que nunca había recibido tanto amor de un hombre o de alguna persona, sí, amor verbal. Tanta poesía que nos escribía, cada mensaje era una poesía, mi papá era un poeta. Cuentan a CNN que su padre no se cansó de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, que su legado es la valentía. No había un cuidado hacia él mismo tan profundo como el cuidado que nos tenía todos como país. Eso a veces me dolía, como papi, cuídate, cuídate tú, cuídate tú, esto te va a enfermar, esto te va a matar. Y él me dijo, hija, ya llegué hasta aquí, no voy a desperdiciar esta oportunidad. Él nos ha liberado a construir un camino juntos para que nadie más muera, porque si uno solito se pone todo el peso de un pueblo encima, lamentablemente estamos en una realidad así. Pero si nos juntamos, haremos algo distinto. Tami y Amanda recuerdan que días previos al crimen lo visitaron, que lo vieron más feliz que nunca y que tenía gran esperanza en las elecciones. La violencia estaba tan grande, la violencia estaba siendo tan poderosa y no había una sola persona que sea capaz de pararse ante la violencia y poner su propia vida. Siento que papi fue un hombre muy rebelde y que siempre hizo lo que le dio la gana, hasta se peleó con medio mundo por hacer lo que él sentía en su corazón, que era lo correcto. Un tipo sin precio. Él tenía todo el peso de la corrupción, el país sobre sus hombros, pero ese amor de la gente es lo que nos ha levantado para poder vivir esto. Y le agradezco un montón a mi papi haber sido como ha sido y que ese amor, poder vivirlo, que la gente me mire a los ojos y tal vez lo mire a él y me abrace. Eso ha sido lo único que nos ha podido sostener con fuerza en este momento, el amor de la gente. Ambas creen que en medio de los pedidos de justicia por la que tanto aseguran Lucho su padre, no dejarán de levantar su voz y de seguir escribiendo. Que guardarán los poemas y mensajes que les escribía Fernando Villavicencio y que su homenaje personal será eterno.